Es docente y director desde hace 29 años en el Centro Escolar Anastasio Equino de Santiago Nonualco, en el Departamento de La Paz, y también fue legislador en el periodo 2012-2015. A sus 61 años se contagió de COVID-19. Temía lo peor, pues desde hace más de una década lo diagnosticaron con diabetes y hace dos años con hipertensión. Él es uno de los 22.000 maestros salvadoreños que padecen una enfermedad crónica o terminal. Las oraciones de sus seres queridos, colegas, padres de familia y alumnos le ayudaron para enfrentar la situación. Y preocupado también, porque casi un mes, un mes, y queriendo sacar lo que es este adelante. Allí fue el señor que hizo el milagro. Yo le agradezco a los padres de familia también, que ellos estuvieron pendientes, donde yo, palabras de ánimo y todo, orando y todo. Por temor a morir a un hospital, decidió quedarse en casa y aplicar todos los protocolos sanitarios para prevenir que su familia se enfermara. Que no nos vamos a los hospitales. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay un alto grado de contagio. Le dije al médico que no y que íbamos a hacer el esfuerzo. Al menos que ya no lo pueda controlar, pues me lo voy a llevar. Y yo acá no tenía contacto con ellos. Y ellos usaron lo que es sus mascarillas y todo, todo el tiempo acá. Y el contacto, pues para irme a la medicina, llegaban con una paelita a mi hija. Trató de continuar con su trabajo, pero cuando se complicó su salud, se vio obligado a hacer una pausa. Hubo unos días que yo no podía, no podía trabajar. ¿Cuántos días dejó de trabajar, digámoslo así de usted? Unos 15 días. Solo durante ese periodo frenó sus labores y ahora ha retomado el trabajo. Verifica las tareas de alumnos y coordina actividades con docentes y padres de familia. Su vocación de enseñanza le impulsa a continuar, a pesar de que ya cuenta con la edad de retiro. Pero lastimosamente que uno no se puede retirar por las pensiones, por la cantidad que a uno. Y sobrevivir con una pensión de 200, 300, yo le entiendo, pues, a lo que uno está recibiendo. Él no es el único en esta situación. De acuerdo a estadísticas de bases magisteriales, al menos 5.500 maestros tienen la edad y tiempo de retiro. Pero no lo hacen, pues no tienen garantizada una pensión digna. Si se logra hacer una reforma en el Ministerio de Educación, van a haber grandes cambios. Donde van a llegar jóvenes con una nueva energía. Y le van a dar oxígeno, le van a dar fuerza a lo que es la educación. Este educador agradece la nueva oportunidad de vida y de no ser parte de las estadísticas de los 47 fallecidos por coronavirus en el Magisterio Salvadoreño. Continuará trabajando hasta que pueda tener las condiciones para retirarse. Posterior a la pandemia, quiere ejecutar diferentes proyectos con los niños y jóvenes del centro educativo que dirige. Sobre todo, de aquellos que no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos necesarios. Ni siquiera para finalizar con su educación básica. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.